Corrimos todos Paiva, estamos dándole una vuelta a la provincia de Santa Fe porque el motivo del viaje específicamente era, además de estar en Paiva, recorrer las obras que está ejecutando la DIF en todo el territorio santafesino. Y que posiblemente muchos de los santafesinos ni idea tengan obras de una envergadura tremenda, ejecutada fundamentalmente de un solo marco, del marco de la decisión del Gobierno Nacional, que allá por el 2003, cuando se hizo cargo de la Presidencia de la Nación, el Presidente Kirchner tomó como una de sus prioridades más importantes la recuperación del sistema ferroviario. Y esa prioridad, por suerte, llevando las banderas de él, hoy las ejecuta nuestra Presidenta de la Nación a través del Ministerio de Planificación que conduce el Ministro Julio De Vido y de la Secretaría de Transporte que instrumenta esa ejecución de manos del Ingeniero Juan Pablo Schiavi. Y bueno, nosotros somos un poco la herramienta que ejecuta eso. Los santafesinos, cuando yo recién les decía a ustedes que tal vez no tengan una información precisa de todo esto, no saben de que en la actualidad y en pleno desarrollo se están ejecutando obras en San Justo, en Barranca, con los obradores implantados en el lugar, con una inversión en esas dos obras cercana a los 340 millones de pesos. ¿Y obras de qué tipo? Obras de renovación de vía en toda la traza del Belgrano Carga. ¿De Polonia vienen esas vinas? ¿Cómo? ¿De Polonia? Los rieles vienen de Polonia. Los durmientes, por suerte, son fabricados acá en la Argentina, con mano de obra argentina y con materiales argentinos. Las fijaciones son importadas. Y ahora la noticia yo creo más relevante que tenemos que estaríamos en el mes de octubre abriendo 4 obradores nuevos en esta provincia con obras a ejecutar por el orden de los 510 millones de pesos para renovar 134 kilómetros de vía. En este momento la obra que estamos ejecutando comprende la renovación en la suma de los totales parciales de 90 kilómetros de vía. O sea, concluida esta obra, en la provincia de Santa Fe tendríamos 220 kilómetros, 230 kilómetros de vías nuevas. Vías nuevas, pero con características de última tecnología comparada a las normas que se utilizan en toda Europa. Yo creo que en lo que a Paiva compete concretamente cuando estas obras estén concluidas y que van a ser a la reactivación de la traza del Belgrano, también van a ser a la reactivación de los talleres de Paiva. Porque si tenemos vías nuevas debemos de tener material también en condiciones para poder circular en esas vías. Yo creo que estos talleres tienen unas características que son muy, pero muy particulares. Y esta ciudad también tiene un conjunto de características. Hablábamos con el Intendente recién, una ciudad emblemática para nosotros los ferroviarios. Quien les habla tiene 40 años dentro del sistema ferroviario. Yo pertenezco al sistema ferroviario y por suerte desde la visión que tenemos los ferroviarios podemos tomar esto como una cuestión que no tan solo desde lo técnico el compromiso, sino desde lo pasional, desde lo sentimental. Y si yo le pregunto sobre almacenes, ¿qué es lo que traba para que todos esos terrenos pasen a la municipalidad? Bueno, nosotros estamos contemplando, hablábamos con el Intendente, son bienes que hay que predeterminar y que debemos de esa predeterminación y de lo concreto dejar las normas sentadas de que no van a ser utilizados para la función operativa que hace a la industria ferroviaria. Si no son utilizados en la operación ferroviaria, nosotros no tendríamos ningún inconveniente de firmar ese tipo de convenio, porque lo que lograríamos con esos convenios es instalar acá un parque industrial que nosotros creemos que esta ciudad tanto lo necesita.